Creemos firmemente que hemos roto un guión de campaña escrito para cuatro partidos y que de la misma forma que hemos roto ese guión de campaña vamos a romper las encuestas este domingo. Que vamos a tener un resultado que nos garantice tener un grupo parlamentario fuerte y cohesionado de izquierdas en el Congreso que sea determinante en el Parlamento más fragmentado desde 1978 y en el que ya no habrá mayorías absolutas, sino que cada ley tendrá que estar negociada y cada ley tendrá que estar siendo debatida entre todos los grupos y por eso es fundamental que todos los votos se sumen, que todos los votos sumen para tener ese grupo parlamentario de unidad popular. Este clima nos ilusiona, nos da mucha fuerza, nos da mucha energía y estamos convencidos de que en esta campaña electoral hemos conseguido convencer a mucha gente que estaba dudando entre nuestra candidatura y otras distintas y hemos convencido a la gente de que hace falta una salida por la izquierda, un nuevo país de justicia social y en esta campaña sinceramente lo que quiero hacer es agradecer a toda la militancia, a todos los simpatizantes, a todos los voluntarios y voluntarias ese esfuerzo tan encomiable que han estado haciendo y que siguen haciendo para pedir además un esfuerzo más, porque todavía queda un día de campaña, un esfuerzo más para conseguir arrancar todos los votos posibles para garantizar ese grupo de izquierdas en el Parlamento. Gracias por ver el video.